Dios te bendiga, muchas gracias. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¡De Colombia! Estamos en vivo, ¿cierto? Hola, ok. Estoy muy feliz, muy emocionada. Pueden tomar asiento, por favor. Agradecemos a todos su presencia en esta noche para compartir unos momentos de agradecimiento a Dios por permitirnos alcanzar metas, metas que nos habíamos propuesto. Y agradecer a Dios también por la presencia de cada uno de ustedes aquí con nosotros, del doctor Herminio Nevarez, nuestro gran mentor empresarial, nuestro querido platino Miguel Bermúdez Marín, que está con nosotros. Y queremos agradecer que nos hayan tenido la paciencia de esperarnos, debido a que venimos regresando de un evento extraordinario, maravilloso, que ha llenado nuestro corazón con la Fundación For Life. Y para nosotros es tan grande ver esa labor, ese servicio de nuestra gran Fundación For Life, porque es algo que corre por nuestras venas, ¿verdad que sí? Y servir a los demás es algo con lo que nos hemos fusionado. Y agradecemos de todo corazón a David y a Bianca Lisonby, a todo el equipo de la Fundación For Life que nos permitió a nosotros participar en este gran evento, de construir una casa junto con muchos de diferentes países, de diferentes organizaciones que estuvieran allí con nosotros, como uno solo, como hermanos, poniendo esas placas de concreto, armando esa casa, colocando ese techo, y viendo la felicidad de los que van a ser propietarios de ese hogar, el agradecimiento y la alegría es algo que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Por eso, desde lo profundo de nuestra alma, nuestro corazón, agradecemos a For Life por ese servicio tan extraordinario. Por eso fue que nos atrasamos un poquito, pero estamos aquí. Y yo estoy muy emocionada y agradezco también la presencia de diferentes líderes, de otras organizaciones. Recuerden ustedes que somos uno solo, somos Social Economic Networkers, Networkers, somos un equipo, y este es un equipo que está llamado a crecer, a expandirnos, y el equipo cuenta con cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros es una pieza clave, fundamental, en la labor que se está realizando, en ese objetivo que se ha trazado CEN, de impactar la vida de millones de personas allá afuera. Eso es lo que nosotros estamos creando, líderes comprometidos, guerreros, que son transformacionales. Estamos transformando nuestra sociedad y por eso somos un movimiento socioeconómico. De todo corazón, gracias por estar aquí con nosotros. Y me emociono mucho verles a todos de diferentes países que vinieron a estar con nosotros, grandes amigos de todos los países, a quienes apreciamos de todo corazón. Y muy especialmente, pues, el equipo de Venezuela. ¿Dónde está Venezuela? Estos guerreros que vinieron como 40 horas de carretera, ¿verdad? Les gustó mucho las curvas de la carretera para venir aquí a Bogotá. Pero gracias a todos por estar aquí. Y este evento es un evento que había sido planificado por el doctor, junto al doctor Herminio Nevares, en el mes de enero pasado, cuando tuvimos un rally, un evento también de nuestra organización allí en Cali, Colombia, donde se hizo el inicio de un ciclo. Y el día de hoy estaba pautado que se hiciera una reunión de cierre. Era una reunión no solamente para ver el avance de los rangos, para agradecer por ese avance, para agradecer por el compromiso que nosotros vimos realmente que adquirió la organización. Y por eso es que yo estoy tan emocionada, porque sé que cada uno de ustedes se esforzó con el sistema educativo, de la mano del sistema educativo, para que todo lo que nos ofrece el sistema realmente se hiciera una realidad en nosotros. Sabemos que si trabajamos apegados 100% al sistema educativo, las cosas van a suceder. Y yo lo puedo decir como un testimonio, porque nos pasó a nosotros, para nadie es un secreto, la situación que estaba pasando en nuestro país, Venezuela. Y cuando comenzó toda esta crisis allí en Venezuela, muchas organizaciones desaparecieron. Y nosotros nos quedamos así como en modo de supervivencia. Eso era lo que decíamos. Lo decíamos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Nosotros estamos en modo de supervivencia, decíamos. O sea, allí tratando de sobrevivir la organización. Hasta que llegamos a la Convención de México, cuando la compañía dio inicio a esta gran estrategia del Yo y Mis Tres. Y esa consigna tan hermosa de que íbamos a salir a impactar la vida de muchas familias allá afuera, a erradicar el sueldo mínimo. Y eso era algo que a nosotros nos tocaba muy de cerca en el corazón, porque sabíamos la situación de Venezuela y que mucha gente está rayando en la miseria. Y para nosotros fue como un nuevo compromiso, como reafirmar y decidir realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Verdaderamente nosotros estamos trascendiendo hacia la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio y de hecho, gracias a Dios estamos ya saliendo, trascendiendo a nuestras organizaciones, a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias. Y estamos impactando la vida de muchas personas allá afuera que están en necesidad. Si nosotros nos consideramos agentes de cambio, pues vamos a salir a la calle a cambiar la vida de millones de personas. Esa es la consigna. Y así fue que nosotros llegamos allá. Recuerdo que fuimos a Venezuela y dijimos, nosotros también podemos ayudar a tanta gente aquí que necesita, que está en desesperación por salir de esta situación. Y recuerdo que Miguel Bermúdez llegó diciendo, es tiempo de hablar positivo. Si la gente allá en la calle dice que la crisis no los deja, que no se puede, pues nosotros somos un pueblo que decimos que sí se puede. Nosotros decimos que sí podemos ayudar a miles de personas allá afuera. Nosotros decimos que sí podemos alcanzarlo. Y no solamente en Venezuela, cada uno de ustedes, líderes que me escuchan, que vienen de diferentes países, te puedes convertir junto a tu organización en aquellas personas que vengan a rescatar a tanta gente. Eso es lo que está esperando Zen de cada uno de nosotros. Que nos convirtamos en esos libertadores, en esos guerreros, que salgamos a la calle todos los días, a no quedarnos con esta oportunidad que nos ha sido dada, sino que salir a la calle y decirle, sí, hay una oportunidad. Y esa oportunidad es real. Esa oportunidad puede cambiar la vida de miles y millones de personas. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando Miguel Bermúdez nos dijo así, a nosotros en Venezuela, tienen que salir a la calle, tienen que ser valientes, tienen que perseverar. No miren las circunstancias, miren la oportunidad. Y fue cuando nosotros decidimos salir. Y muchos de nuestros líderes que están aquí son gente que está trabajando en el campo todos los días, aún con la situación, gente que está creciendo, aún con la situación del país. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cambiamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero decidimos creer que sí podemos hacerlo. Decidimos creer que a pesar de la crisis, que la crisis más bien es un escalón para nosotros alcanzar el éxito. Esa situación se transformó en un trampolín para el éxito. Y eso es lo que estamos logrando. Y si nosotros lo estamos logrando en Venezuela, yo sé que cada uno de ustedes en sus países puede lograrlo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, ese crecimiento de cada uno de ustedes. La compañía está lista. La compañía está lista para un crecimiento exponencial. CEN está listo. Son 19 años de experiencia que están allí en este sistema que se ha ido depurando con el tiempo, que se ha ido perfeccionando con el tiempo, y que nos brinda a nosotros todas las herramientas para poder crecer de una manera acelerada en este tiempo. Hay mucha gente que va a salir con la estrategia del Yo y Mis 13. El crecimiento es explosivo, pero nosotros debemos preparar a todos esos líderes para que ese crecimiento sea un crecimiento saludable, un crecimiento basado en principios y valores, un crecimiento basado en la fe, en creer que sí podemos lograrlo, y no solamente cambiar nuestra vida, sino la vida de muchísimas personas allá afuera. Está CEN, For Life y CEN está esperando por cada uno de nosotros, socios. Y esta reunión es una reunión de cierre, y estamos cerrando victoriosos. Déjenme decirles, superamos el millón de puntos en nuestra organización. Estamos cerrando victoriosos. Estamos cerrando con recalificaciones, con nuevas calificaciones. ¿Dónde están los nuevos diamantes calificados que llegaron? Con nuevecitos, Chaparraldo, Lima, mi gente, Venezuela, y tantos otros. Nuevos calificados, nuevos diamantes presidenciales. Estamos felices porque el crecimiento es real. Eso es lo que nosotros vinimos a hacer en enero, a decir que sí lo íbamos a hacer. Y aquí venimos a decirle a Dios, gracias porque lo logramos. Lo hicimos, lo logramos. Y estamos cerrando, estamos cerrando, dándole gracias a Dios, pero este es el inicio. Cerramos y abrimos nuevamente un nuevo ciclo. Eso es lo que vinimos a decirle en esta noche, mis queridos socios, y a todos. Es una oportunidad. Tenemos tres meses valiosísimos para llegar a Orlando con nuevos rangos. Todos, todos los que estamos aquí en esta sala, tenemos la posibilidad de llegar a Orlando, Florida con nuevos rangos. Que disfrutemos en grande esa gran convención. Esa gran convención va a ser disfrutada por nosotros porque vamos a llegar con nuevas calificaciones, con más resultados. Y sobre todo, diciéndole a CEN, al doctor Herminio Nevares, que ha dado su vida por esta organización. Lo hicimos, lo logramos, gracias a tu sistema educativo, gracias a ese gran sistema educativo de Social Economic Networkers. Eso es lo que vinimos a hacer en la noche de hoy. Así que vamos a iniciar y finalizamos este ciclo en el mes de agosto. ¿Qué les parece? El mes de agosto. Tenemos junio, julio y agosto para llegar con nuevos rangos, nuevas calificaciones. ¿Quién acepta el reto? ¿Quién acepta el reto? Exactamente, ese es el reto. Vamos a trabajar arduamente, vamos a hacer lo que dice el sistema, vamos a reunirnos con nuestras organizaciones, vamos a evaluar, vamos a ver dónde tenemos que reforzar, vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas, vamos a ver dónde tenemos que fortalecernos para poder crecer de una manera sólida, estable y productiva. Tenemos que hacer eso. Eso es algo que nosotros realmente no estábamos haciendo de una manera sistemática, como nos lo indica el sistema educativo. Y eso es muy importante, que nosotros evaluemos nuestras organizaciones, que nosotros mensualmente nos reunamos con nuestros líderes y que podamos ver dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que accionar para lograr los resultados. Porque lo que nosotros queremos hacer es activar nuestro gran programa de compensación, ¿verdad que sí? Eso es lo que queremos hacer, entonces vamos a hacerlo de la manera correcta, evaluemos mensualmente mis queridos socios, vamos a reunirnos, vamos a evaluar y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que en Orlando, Florida, pues lleguemos con esos resultados que nosotros queremos alcanzar. Entonces, esa era la información, ya todos sabemos, cerramos hoy, abrimos hoy nuevamente, cerramos el último día de agosto. O sea que para el 11 de septiembre todo el mundo va a ir feliz a Orlando con nuevas calificaciones, ¿ok? Y nuestro platino recalificado, esa es la meta. Y nuestro platino recalificado, así que aquí lo declaramos y sencillamente, pues en el cielo van a decir amén. Bueno, entonces, habiendo ya dado la información que me correspondía a mí, muy agradecida a todos los que se esforzaron, todos los que recalificaron y a todo el equipo en general y a todos nuestros socios de distintas organizaciones, les decimos también, cada uno de ustedes puede lograrlo. Somos uno solo, somos el equipo SEM y lo vamos a lograr. Y bueno, para continuar, quiero dejar con muchísimo orgullo, con mucha alegría de corazón a esta persona que para mí ha sido no solamente un esposo, sino también un gran mentor, un guía, una persona que ha sido de tanta bendición para mí, para mi familia, muy amado por sus hijos. Yo siempre decía, ¿qué voy a hacer para que mis hijos quieran, amen a un padre que siempre está afuera? Y lo que yo hacía era que todos los juegos eran alrededor de su papá. Recuerdo que el juego favorito de mi hija, Ruth María, era meterse en una maleta, estaba chiquita y cabía. Y ella se metía en una maleta y yo llevaba la maleta y cuando abría la maleta, ella decía, papá, aquí estoy. Era como... Y me funcionó la cosa porque ahora como que lo quieren más a él que a mí, no sé. Pero eso me llena de felicidad porque significa que hice un buen trabajo. Sembré en el corazón de mis hijos amor hacia su padre. Es un gran padre, es un gran amigo. Es una persona sumamente generosa, bondadosa. Y yo creo que, bueno, la sala está desbordante de amor porque yo sé que ustedes le aman también muchísimo. Así que dejamos con nosotros, puestos de pie, por favor, a nuestro gran diamante internacional, platino, próximo doble platino, Miguel Bermúdez Marín.